Noticias de la Kings League Por mucho que fuera un fallo en el reglamento, un partido no se puede impugnar. De Grefg, presidente del equipo Zayans en la Kings League, compartió un mensaje en un directo dirigido a Gerard Piqué, presidente de la Kings League, en el que expresaba su deseo de impugnar un partido debido a un error arbitral. La respuesta de Piqué dejó a De Grefg atónito y emocionalmente afectado. O sea, puedes hacer lo que quieras, de verdad que nos lo enviáis. Pero por mucho que fuera un fallo en el reglamento, un partido no se puede impugnar por esto. Es decir, el otro día hubo la Premier League, hace una semana o dos, una jugada que es evidente que no es fuera de juego, que se equivoca al árbitro. Gerard Piqué, presidente de la Kings League, respondió al mensaje de De Grefg en una nota de voz. Piqué comenzó explicando que, aunque sí era posible impugnar el partido por errores arbitrales, en la mayoría de los casos, las decisiones administrativas suelen favorecer la continuidad del marcador original del partido. La respuesta de Piqué dejó a De Grefg visiblemente conmocionado y emocionalmente afectado. En su directo, se le pudo ver saltando sobre su silla en una reacción de sorpresa y frustración ante la perspectiva de que la impugnación no cambiaría el resultado del partido de Saiyans. Y es evidente que no es fuera de juego y está mal, o sea, el árbitro se equivoca en el reglamento y tal. Entonces, no sé, el Liverpool puso presión y tal, pero no se impugnó el partido. ¿Qué está diciendo del Liverpool? Creo que lo que quiere decir es que menos por menos es más, pero más por menos es menos. ¿Qué opinas? ¿Crees que deberían darle el partido a Saiyans? Abrimos debate, dejen sus comentarios.